Se lleva a cabo en las instalaciones del PRI Hidalgo la recepción de solicitudes de pre-registros de las y los aspirantes a las precandidaturas a las diputaciones federales y senadurías de la república. Por los distritos 1, 2 y 3 Sayonara Vargas Rodríguez, Héctor Pedra Solguín y Jaime Galindo Ugalde respectivamente, Emilce Miranda Munibe por el distrito 4 y Citral y Jaramillo Ramírez por el distrito 6 para el caso de la senaduría de la república, acudió Nubia Mayorga Delgado. Entre golpes y la explosión de dos cohetes, Héctor Cruz Ruiz fue nombrado como nuevo dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado. En conferencia de prensa, el secretario de Turismo del Estado, Javier Baños Gómez, acompañado de presidentes municipales, dieron a conocer los detalles de la magia de los carnavales en Hidalgo, donde participarán 2.500 bailarines de 60 municipios. La festividad comenzará el primero de febrero con un desfile por las principales calles de Pachuca.